de los pasillos del Consejo de Medellín, entre el alcalde Daniel Quintero y concejales del Centro Democrático, quienes airadamente reclamaron por el estado actual de algunos sectores, puntos y programas de la alcaldía. Josimar Bustamante está en el Consejo de Medellín y tiene todos los detalles de este rifi. Hola, Josimar. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, esta discusión se dio dentro del recinto del Consejo de Medellín, luego de que el mandatario local llegara para presentar el proyecto de acuerdo con el que busca la disolución, la dilución de las acciones que tiene PM en Milicom y que hacían parte de Tigo. Es lo que generó esta discusión entre el mandatario y también algunos concejales del Centro Democrático. Las peleas e insultos entre el alcalde y sus contradictores pasaron de las redes sociales a las agresiones verbales en los pasillos del Consejo de Medellín. ¿Por qué se la robaron? ¿Por qué acabó con la institución? ¿Por qué graba Medellín? ¿Por qué graba Medellín? ¿Por qué las calles se la robaron? ¿Por qué se la robaron? Este hecho ocurrió mientras el alcalde, Daniel Quintero, hacía un anuncio sobre el trámite que busca definir el futuro de Tigo. Mientras el alcalde atendía a los medios de comunicación, el concejal Sebastián López salió de su oficina e increpó al mandatario por los escándalos de corrupción. El enfrentamiento verbal también movilizó a los funcionarios de la alcaldía. Los secretarios de despacho se sumaron a las pullas y arengas. La discusión terminó en medio de expresiones vulgares y con el retiro del alcalde del recinto distrital. Una de la tarde, seis minutos, cabe resaltar que el mandatario había pedido a los concejales votar negativo a este proyecto de acuerdo y pedían que no lo aprobaran y tampoco lo respaldaban. Escuchemos lo que dijo en medio de esta rueda de prensa. Este es el primer acuerdo de la ciudad en el que la alcaldía pide no votarlo. Un acuerdo presentado por la alcaldía de la ciudad con la recomendación de votarlo negativo. Aquí se presentan las condiciones que propone Mili con lo que ha propuesto hasta ahora de dilución. Y recordemos también que estas discusiones entre algunos de los concejales y la administración de Daniel Quintero se han presentado desde el inicio de esta administración. Esto, según ellos, se ha intensificado con la pérdida de valor que han tenido las acciones de Tigo y que tienen allí en Mili. Con información que entregamos a esta hora desde el centro administrativo La Alpujarra, compañeros, ustedes tienen más información en Teleantequia Noticias de la una de la tarde. ¡Gracias!